¡Suscríbete al canal! Es así que estamos acompañados de David Domínguez, quien es candidato por el Frente Todos a la Intendencia de Uyun. ¿Cómo le va, David? Muy buen día. Hola, buenos días a ustedes y a la audiencia del canal. Bien, David, ya estamos sobre las últimas horas de la marcha. ¿Cómo lo ve? Sí, la verdad que bien, con mucho trabajo para poder llegar a la mayor cantidad de vecinos y amigos de nuestro departamento con nuestra propuesta. Pero más que nada, escuchándonos mucho, escuchando a la gente, que más allá de que nosotros podamos tener una idea y un proyecto, hay que ir abonándolo día a día con las inquietudes que tienen los vecinos, con sus necesidades que a veces no son tenidas en cuenta. Y que es lo que la gente nos está pidiendo hoy por hoy, que la escuchemos, que nos pongamos del lado de ellos, que sepamos y que convivamos día a día con las dificultades que tienen las familias de nuestro departamento hoy para poder desenvolverse, para llegar a fin de mes, como dicen ellos. Bien. ¿Y cuál es el pedido principal que tiene el vecino de Uyum? Y hoy por hoy es el trabajo. El trabajo es el organizador de toda sociedad, el que nos permite planificar nuestras familias, planificar la vida de esa familia, del barrio. Y lamentablemente nuestro departamento está sintiendo los coletazos de la crisis que sufre la nación y que las economías regionales se han visto muy vulneradas por las medidas del gobierno nacional. En cuanto nosotros de ser un departamento otrora productivo, hemos dejado ya hace un par de años largos de tener esa mano de obra que se necesitaba permanentemente, por lo cuanto ha quedado mucha gente sin trabajo. Y bueno, actualmente está saliendo adelante con obras del gobierno de la provincia que nos han venido muy bien, desde el año pasado hasta la fecha, con las pantallas solares, con la construcción actualmente de la ruta 54, con cloacas que se están haciendo en toda la provincia y nuestro departamento también. Y ha permitido que la gente vaya ahí acomodándose en algunas familias y puedan tener algún ingreso. Pero la gran mayoría actualmente carece de la posibilidad de tener un trabajo digno, bien remunerado y con estabilidad, que es lo que la mayoría de la gente nos pide. Eso es un reclamo de la gran mayoría y acoplado a los servicios que por décadas no se pueden solucionar, como es el agua potable, como tiene que ver con el sistema de salud, de lograr unas 24 horas de guardia al menos que cumplan con las necesidades que tiene la gente y más que nada en los distintos sectores del departamento, para que todos los vecinos tengan acceso a la salud en nuestro lugar. Bueno, actualmente por decisión del gobierno de la provincia se van a empezar a construir dos barrios, uno de 69 viviendas creo y el otro de 73. se comienzan a construir después de casi 10 años de que no se construía una sola vivienda en el departamento. Lo que también nos lleva, de acuerdo al recorrido que venimos haciendo desde hace muchos años, a cumplir con, venimos a decir, ni siquiera el 10% de la necesidad habitacional que tiene hoy nuestro departamento y que a contrapelo de otros departamentos han crecido los asentamientos, las vías de emergencia. Así que, bueno, hay que pensar muy firme en elaborar un gran plan de gobierno que tenga que ver con la construcción de viviendas para la erradicación de esas villas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los distintos sectores que actualmente no cuentan ni con la vivienda ni con algunos servicios esenciales, como el agua potable, algunos que todavía no tienen acceso a la luz eléctrica. O sea, que estos son uno de los ejes, entonces, de lo que usted está trabajando dentro de su propuesta, trabajar en vivienda, llegar con mejores servicios. Esa es la idea, estamos trabajando mucho en eso, pero entendiendo que a nuestro departamento hay que darle un horizonte nuevo, que lo hemos perdido desde hace tiempo. Nosotros entendemos que en algún momento fuimos orgullosamente huyuneros, como decimos, que teníamos una gran producción, que teníamos bodegas, que teníamos un centro, llámese comercial, y quedó todo bajo el agua en el dique de Uyun en la década del 70, y que de ahí medio como que nunca nos pudimos recuperar, ¿no? En la década del 90, con los diferimientos impositivos, fue un boom, digamos, porque la verdad que tuvimos casi 10 años de prácticamente pleno empleo, donde la gente trabajaba 9, 10 meses al año, en las tareas que implica preparar la uva de mesa, que es la que se exportaba a Europa o a otros países. Bueno, pero lamentablemente eso nos duró una década, que era lo que estaba planificado, y bueno, hemos caído otra vez en ese sin rumbo, no saber si somos un departamento productivo, somos un departamento con bellezas naturales sin igual, estamos a 20, 25 minutos de la ciudad capital de San Juan, con una naturaleza increíble, pero no hacemos turismo, no vivimos del turismo, ninguna familia de nuestro departamento puede decir que se dedica a vivir del turismo, entonces estamos convencidos de que esa tiene que ser nuestra, tiene que ser el futuro de Uyun, nosotros tenemos que ser un departamento turístico, tiene que ser la principal fuente de trabajo para nuestra gente, y para eso hay que preparar al vecino, hay que preparar al almacenero, al artesano, a las familias que hacen productos regionales, y generar una infraestructura adentro, de manera que la gente no solo se quede en los clubes del Perilago, o que vayan a la ruta Interlago, sino que puedan visitarnos, que puedan llegar a nuestro departamento, y que se encuentren con una feria artesanal, o con una feria de productos regionales, o con un parador gastronómico, una ruta gastronómica, visitar nuestras parroquias o capillas centenarias, es decir, hay muchos lugares que la gente podría visitar, y en los cuales estamos intentando de a poco irle acercando también herramientas que tiene el gobierno de la provincia para que la gente empiece a formarse y a emprender una aventura con el turismo, y que podamos en algún momento decir que somos un departamento que vive en turismo. Son situaciones, si bien usted apunta a trabajar en turismo, que es algo importante porque San Juan está haciendo prácticamente desde hace un par de años sede de varios eventos internacionales, y también nacionales, no solo en deportes, sino en diferentes ámbitos, y lograr que Uyud no sea una ciudad de paso, sino que se pueda quedar ahí. Pero en la realidad económica que hoy tiene Argentina, y nos afecta a todos también, es difícil pensarlo así como fuertemente. ¿Cuáles son las herramientas para poder trabajar desde el emprendedurismo? Mirá, nosotros pensamos que a la gente hay que generarle la herramienta y capacitarla para empezar desde poco. No es una inversión que vos digas, bueno, vamos a traer un inversor que va a poner 50 o 100 millones de pesos para hacer una infraestructura en cabaña ni otras cosas, sino que empezar de poco. Es decir, los que tienen la suerte de... El otro día tuvimos algunos compañeros que vinieron de la provincia de Córdoba visitarnos y ayudarnos en el armado de un proyecto de turismo. Nos decían, bueno, si esta tierra la tuvieran en Córdoba, hubieran hecho trocar los PAS. Es decir, y no solo por la infraestructura económica, sino por la formación preparada a la gente para eso. Porque actualmente nosotros tenemos cerca de mil familias en nuestro departamento que viven con un sueldo de 2.000 pesos a 6.000. Entonces, porque son contratados municipales, porque tienen un plan social o un salario social complementario. Mil familias que no están abocadas a formar un nuevo trabajo, porque estamos enfrente de un nuevo paradigma en el trabajo. Lo dijo el Papa Francisco y todos vemos que ya no podemos pensar en el pleno empleo. Tenemos que pensar en generar nuevas fuentes de trabajo y nosotros creemos que hay que preparar a la gente para eso. Empezar de a poquito con el pequeño comedor, con la pequeña venta de sus productos regionales que dejen ser solo un hobby familiar y que se transformen en un pequeño ingreso más para poder avanzar. Pero el tema de trabajo, el tema laboral, indudablemente tiene que venir de mano de una fuerte política de desarrollo en el tema habitacional y de la mejora y el ordenamiento urbano de nuestro departamento. Tiene que ir todo de la mano. No es algo que uno pueda separarlo y decir vamos a hacer turismo solamente, porque eso es una cuestión que nos va a llevar un tiempo de formación de la población porque no estamos acostumbrados a eso. Nuestra gente está acostumbrada al trabajo en el campo, son excelentes podadores, saben trabajar en verde, saben armar las cajas, saben pesarlas, saben limpiar las uvas. Llevamos toda la vida haciendo eso. Entonces nos cuesta hoy que no tenemos trabajo intentar otra cosa. Entonces es todo un trabajo de, llamamos nosotros una lucha cultural, una batalla cultural que hay que dar para cambiar la mentalidad y buscarle a nuestro departamento un horizonte que hoy por hoy no lo tiene. Hoy no tenemos un horizonte. No podemos decir que Uyun es un departamento turístico, por más que sea un departamento hermoso que pasen 3.000 o 4.000 familias todos los fines de semana por nuestro departamento. Y hemos dejado de ser un departamento productivo también. Entonces hay que darse un gran trabajo. Pero para hacer todas estas órdenes también hay capitales particulares. Y si las reglas de juego no son muy importantes, hoy por hoy como está el país nadie quiere invertir en ningún lado. Es complicado. La verdad que el paso más importante que tenemos que dar los ciudadanos cambia en el gobierno nacional. Porque todas las políticas que tome el gobierno nacional están destinadas a la concentración de los recursos en los sectores más poderosos. Es decir, no le conviene cuando tienes tasa de interés por arriba del 60 o 70%. Nadie arriesga o invertir si le conviene más tener la plata en el banco. Y es todo un trabajo porque hay que recuperar ese gobierno nacional, decimos nosotros, para el pueblo argentino, para poder recuperar todos los derechos que estamos perdiendo todos los días, pero más que nada para que recobre el sentido de la política y el Estado. Nosotros decimos a nuestros vecinos siempre que la política y el gobierno pierden sentido cuando no se está cerca de la gente, no se escucha a la gente y no se resuelven los problemas emergentes ya de la gente. Entonces, por ahí nos vemos que vivimos en un país y nosotros en este caso también en un departamento que es ficticio para afuera porque uno mira las propagandas o escucha las propagandas de nuestro municipio y es como que fuera Hollywood o Nueva York, con no sé, luz LED por todos lados, con energía gratis, no sé cuánto, pero tenemos más del 60% de nuestra población que vive en villas de emergencia, con construcciones de casas de adobe, con techo de caña, con servicios insatisfechos y que muchas de esas familias se han quedado sin trabajo y que muchos de esos pibes se acuestan a veces en la noche a dormir sin al menos haber merendado. Entonces, esa es la realidad que nos toca vivir y que tenemos que tener un gobierno con la sensibilidad social para primero cumplir con eso, que es la esencia de la política, estar al lado del que menos tiene, ¿no? Domingo, usted que ha tenido la posibilidad de recorrer los diferentes valles y villas del departamento, ¿cómo usted nota a los lluneros con ganas de participar en las elecciones, cansadas de mentiras muchas veces? ¿Está afectando importantemente, no? Sí, 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 lo que pasa es que creo que estos procesos que nos tocan, lamentablemente, cada 10 años que vemos que tenemos esta crisis nosotros y que tenemos gobiernos que nos hacen mucho daño, la gente la verdad que deja de creer, deja de creer, le cuesta, nosotros tenemos una problemática muy grande en la participación de la gente, porque la gente siempre llega a los momentos electorales y es la que se queja, es la que dice, uh, son siempre los mismos, siempre están los mismos, que no viene nadie nuevo, pero a la vez carecemos de la participación de la gente en las instituciones intermedias, nuestro departamento ha crecido mucho, somos cerca de 7.000 habitantes, un poquito más tal vez, y no tenemos, hay una sola unión vecinal de un barrio organizada, es decir, no hay organización ni vecinales, las instituciones deportivas son dos o tres creo que están en trámite de ponerse en regla con su personería jurídica y todo, y no tenemos una cooperadora en la escuela, no tenemos cooperadoras en los centros de salud, es decir, hay un también ese dejar todo en manos de los demás y la gente tampoco participa, entonces si no hay participación de la gente es muy complicado que el dirigente o el que llega cumpla con las expectativas de la gente, porque si no, yo siempre pongo ejemplo los departamentos que crecen más porque digo, cuando la unión vecinal está organizada y toma el rol de ser el verdadero dueño de esta democracia, porque los dueños de la democracia es la gente, son los dueños de los gobiernos, nosotros la gente gobierna a través de sus representantes, entonces la unión vecinal es la que llama al intendente, al consejo liberante, se puede charlar la problemática de ese barrio, de esa villa, pedirle que ponga dentro de su próximo presupuesto en la obra pública algunas necesidades esenciales de ese lugar, y para eso necesitamos organización, porque si no es impensado que un intendente tenga que recorrer, por ejemplo, a 7.000 o 8.000 habitantes en nuestro departamento, y ni pensar en nuestro departamento. Eso es un problema, digamos, del intendente, que no invita a la gente de organizar reuniones en diferentes barrios para que se organicen, para que cada uno tenga una cooperadora, tenga una unión vecinal, cosa de que si el día de mañana tal barrio tiene algún problema, bueno, que vaya un representante y no vayan por diferentes motivos. Exactamente, yo creo que tiene que ver con el modelo de departamento que uno quiera, nosotros siempre pensamos que nuestro modelo de departamento tiene que ser un departamento, una gestión que tenga una mirada muy profunda hacia la realidad que está viviendo nuestra gente, escuchar mucho a la gente, ponernos en el lugar de ellos, y que sean parte de nuestra gestión, con un presupuesto participativo donde lo podamos armar entre todos, donde la gente conozca dónde van los dineros que invierte el municipio, si se hace o no un concurso de precios para una obra, porque de esa manera el vecino también controla al mismo vecino, porque por ahí hay más transparencia en la gestión, sin necesidad de hacer conferencias para decir que el tribunal de cuentas me aprobó tal cosa o lo otro, porque la gente, si nosotros le damos participación y la invitamos a participar, yo creo que la gente va a estar, y es lo que nosotros esperamos, no creemos que la gente tiene que ser parte fundamental de una gestión de gobierno. Claro, brinda más protagonismo y que conozca las cosas que se hacen en el municipio. Indudablemente. David, usted decía que tiene un gran porcentaje de la población en Uyum, que hoy depende de programas que trabaja dentro de la municipalidad, o de diferentes organizaciones sociales, pero hay un tema que se repite cada vez que se tiene que votar el cambio de gobierno, o ratificar o cambiar gobierno, y es que pasa con los puestos de trabajo, una vez que uno ingresa nuevamente. Usted apuesta y nos está diciendo que trabaja firmemente para cambiar la idiosincrasia de Uyum, y en esto, ¿cómo se hace para valorar estos puestos de trabajo y permitir también el ingreso? Yo creo que primero que hay que dignificar a la gente. Hoy por hoy pensar en un contrato, beco, no sé cómo le llaman, de 2.000 pesos, 2.500 pesos, es faltarle el respeto a la gente, porque la verdad es que no puede pagar ni una boleta de luz. Pero con seguridad que cuando la crisis es tan grande como la que tenemos, y la gente a veces es lo único a lo que le puede echar mano. Pero nosotros pensamos, estamos convencidos que a esa gente no nos sirve de nada tener 800.000 contratadas en un municipio para que estén cortando ramas en la calle o tratando de limpiar un municipio, porque no le sirve ni al municipio, y no le sirve a la gente tampoco. Yo creo, y nosotros entendemos firmemente, que si podemos dar esa ayuda a esa familia como un sustento para superar la crisis, hay que aprovecharlo para decirle, miren, reúnanse en 4 o 5, vamos a articular con los diferimientos que han abandonado prácticamente más del 50% de las tierras, que nos articulemos con ellos, que armemos chacras, armemos alguna, para que la gente pueda, un criadero de cerdo, criadero de gallina, podamos tener un municipio sustentable, que es nuestra idea, así que podamos generar nosotros en nuestro empruntamiento, producir lo que se consume ahí y que se pueda hacer, porque nosotros tenemos que decirle a la gente, tenés que ir a trabajar, y lo que vos trabajes va a aumentar esa pequeña ayuda que te puedo dar. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el salario social complementario, yo soy dirigente del movimiento Evita en la provincia de San Juan, y tenemos dentro de la CETEP una feria de la economía popular, que la iniciamos hace ya unos cuantos años atrás, y que nos ha ido dando resultados de que hay mucha gente que, que con la ayuda del salario, más lo que produce, la verdad que empieza a vivir con dignidad, y le genera la articulación para que vendan el bolsón de verduras a más bajo precio que lo que lo venden en la feria, y lo puedan salir a vender su propia vendura, sus productos regionales, sus salsas, sus dulces, su panificación. Hay que generarle a la gente la posibilidad de decir, mira, esto te puede ayudar, pero te tiene que servir como un trampolín para que hagas otra cosa. Claro, pero es que justamente ese es uno de los problemas que le sabe Marita. Yo soy de un partido y yo llevo mi gente. Cambia de gobierno y esa gente que estuvo trabajando durante cuatro años se queda sin puesto de trabajo, porque el intendente nuevo que llega tiene su gente también. Entonces, ¿qué pasa con esos obreros, esos trabajadores municipales que se quedan sin la fuente de trabajo? No, mirá, yo creo que... Estaría bueno que, como dice usted, formar cooperativa y que a través de la municipalidad, no sé, alquilarles tierra y bueno, para que puedan producir, para que puedan crear cerdos, como dice usted, pollo, darle la posibilidad de que aquellas personas que se quedan sin trabajo porque cambió de gobierno o cambió de partido político tengan la posibilidad de seguir trabajando. Indudablemente, creo que yo estoy un convencido y hago política por formación y porque soy enamorada de la política, pero especialmente de las políticas sociales. Y yo estoy... No me veo gobernando sino gobierno para todos. Es decir, yo creo que cuando un intendente llega al gobierno debe gobernar para todo un departamento y entender las necesidades de todos los sectores independientemente si fueron afines a él o no, si lo votaron o no, si viene con su equipo o no. Primero porque uno debe entender que lo que nos lleva a hacer política es mejorar la calidad de vida de todo nuestro departamento, no de un solo sector. Y si eso es la premisa, con seguridad que le vamos a encontrar la vuelta para que la gente tenga un mejor ingreso, tenga estabilidad. Pero nosotros tenemos en Uyun una grave situación que acarreamos desde hace tiempo, es de que no tenemos ingresos a trabajo que perduran en el tiempo. Entonces la mayoría de nuestra gente acostumbrada a trabajar en el campo y la mayoría en negro o por temporadas, no tiene aporte jubilatorio. Llegan a los 60, 70 años y no tienen aporte jubilatorio. Tenemos la necesidad y lo estamos charlando con el gobernador de ver la posibilidad de por lo menos ahora que se está construyendo la ruta 54, ahí que está uniendo la ruta 60 con la ruta 40, que va a ser un corredor, porque antes éramos un departamento sin salida, por ahí era difícil que una empresa importante, una industria se pueda asentar en nuestro departamento. Pero nosotros necesitamos de sobremanera que uno o dos industrias estén en nuestro departamento, que por lo menos alberguen a 100 familias que podamos decir hay 100 personas, 100 familias que entran a trabajar acá y que van a trabajar por lo menos 10, 15 años hasta que se jubilen. Porque lamentablemente hoy el único ingreso formal que tenemos en nuestro departamento es ser en planta permanente municipal. Entonces todo el mundo por ahí está con un contratito municipal esperando que en algún momento se produzca una vacante para hacer planta permanente, porque es lo que le va a asegurar tener un aporte jubilatorio o una obra social. Entonces es complicado en ese sentido. ¿Cómo continúa entonces estos próximos días? Ya le quedan prácticamente dos días nada más para caminar. Sí, estamos trabajando mucho, recorriendo todos los sectores, nuestros compañeros están divididos en todas las villas y barrios del departamento, llegando a todos con la propuesta y con los votos y por supuesto nosotros los candidatos visitando a las familias que nos están pidiendo que vamos a charlar, que vamos a contarles un poco más en profundidad nuestros proyectos y que tienen muchas expectativas de acompañarnos. Hicimos unos muy buenos pasos y estamos convencidos que el próximo domingo nos va a ir muy bien porque la verdad que estamos muy felices del recibimiento que tenemos con la gente, así que hoy y mañana seguimos caminando, mañana tenemos una reunión grande y el jueves estaremos haciendo un cierre en el local de la Junta Departamental y del Frente Todo, con la idea de darle el último empujoncito a nuestros militantes para el domingo estar afilados para hacer una buena elección, para que nuestros fiscales nos encargamos de movilización, tengamos afinado todo y esperar siempre, nosotros somos amantes de la democracia y somos respetuosos de lo que la gente decide, estamos muy convencidos de que nos va a ir bien y que lo que la gente decida tiene que ser lo mejor para Junta. Si nosotros le planteamos siempre a nuestros vecinos, le llevamos un proyecto, le mostramos un equipo y tratamos de que la gente decida por lo mejor. Si ellos deciden que alguien es mejor que nosotros, ojalá que sea así, que sea lo mejor para ellos. Y si no, bueno, bienvenido sea y estamos acá. Pero hay un proceso que hay que dar, que tiene que ser enganchar a nuestro departamento de una vez por todas, ese vagoncito que es nuestro departamento, a la provincia que ha crecido mucho, que en los últimos años ha crecido, que ha logrado sortear la crisis de una manera espectacular y que nuestro departamento sigue empantanado y nos engancha ahí. Y como hablábamos recién, recuperar la nación y enganchar también esta provincia que está consolidada a un modelo nacional que nos lleve de la mano. Nación, provincia y departamento, lo que nos va a permitir, por supuesto, abrir muchas más puertas de las que se pueden tener hoy. Bien, David, bueno, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Vamos a estar acompañando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El domingo nos vamos a estar acompañando porque tenemos programación en vivo el domingo. Vamos a estar acompañando a uno de los candidatos entonces este próximo domingo. Que tenga un muy buen fin de campaña. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Jorge, gracias. Vamos a ir ahora a un pequeño corte y enseguida volvemos con mucha más información en el diario 3.